No, no, tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el Espíritu de Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno.